Hola a todos los televisores. Los televidentes que semanalmente nos acompañan a través de este programa Mi Vivienda, programa institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Así, al aire libre, como siempre, tenemos este programa de servicio para todos los colombianos. Les vamos a mostrar lo que desde este ministerio se hace para la prosperidad, para el progreso de los colombianos. Julieta Sandoval, felicitaciones por lo que vivió en el Día de la Mujer usted y todo el equipo de este ministerio. Darío, muchas gracias. Muy buen detalle el que nos dieron nuestros chicos del grupo de comunicaciones. Por supuesto, un abrazo para todas las mujeres colombianas. Un gran abrazo de parte de todo el equipo de Mi Vivienda que abre sus puertas para que todos los colombianos hagan realidad ese sueño de tener casa propiedad. Y hoy con excelentes noticias desde Magdalena, noticias y muchos, muchos, muchos consejos para los alcaldes municipales que tomaron la rienda de sus municipios el primero de enero pasado. Bueno, en fin, consejos para los que quieren comprar vivienda en este 2012. En fin. Muchos temas hoy vamos a tener en Mi Vivienda, por eso los invitamos para que ustedes se queden ahí pendientes. Esto además es, como les dijimos, información de servicio para todos ustedes, los que quieran mirar cómo aplicar a un subsidio cuando han ahorrado de manera informal o ahorro voluntario o contractual en el Fondo Nacional del Ahorro. Quédense ahí muy pendientes y vamos inmediatamente con nuestros titulares. 72 familias de escasos recursos recibieron la llave de su casa propia en Aracataca, Magdalena. Viceministerio de Agua y Saneamiento continúa con capacitación a alcaldes municipales para que formulen sus metas de agua y vivienda en los planes de desarrollo. Si está en plan de comprar vivienda, ¿sabe usted qué es lo más aconsejable? Pesos o VR. En Mi Vivienda los ilustramos para que tomen la mejor decisión. Iniciamos Mi Vivienda en el departamento de Magdalena, Darío, exactamente en la tierra de nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, que a propósito hace pocos días celebró sus 85 años de vida. Hasta allí se desplazó nuestra ministra Beatriz Uribe Botero para entregar 72 viviendas, las llaves de su casita propia y nueva a familias de escasos recursos. Les cuento que es una urbanización muy bonita, una urbanización que lleva precisamente el nombre del Nobel colombiano Gabriel García Márquez. Y la familia muy contenta, son de escasos recursos, pero qué alegría saber que ya tienen su vivienda propia. Y la ministra estuvo entregando estas casas y haciendo un recorrido por esta importante urbanización. Veamos. Como mariposas amarillas que vuelan liberadas, se sintieron 72 familias de escasos recursos que recibieron las llaves de su casa propia de manos de la ministra de Vivienda Beatriz Uribe Botero en Aracataca, Magdalena. Calurosos saludos fueron los que se registraron en esta mágica población llena de historia. No, muy contenta y muy agradecida que nos hayan dedicado este ratico para entregar estas casas de parte del gobierno nacional. La ministra espera no solo seguir entregando viviendas en este municipio, sino también mejorarles el acceso a agua potable. El énfasis debe estar no solamente en acelerar las obras del acueducto, sino en lograr una ampliación para que haya cobertura plena, calidad y continuidad en todo el municipio para todas las gentes de Aracataca. Me mencionaba el señor alcalde que tiene un número muy importante de familias desplazadas y un número muy importante de familias en extrema pobreza que hacen parte de la red de Unidos. Nos vamos a poner también con el gobernador y el alcalde a mirar cómo podemos reaccionar de manera rápida para asegurar que los servicios del gobierno nacional con el apoyo de la alcaldía y la gobernación les llegan a estas familias en extrema pobreza. La ministra Beatriz Uribe Botero visitó las casas de las familias beneficiadas que recibieron por parte de Min Vivienda un subsidio de más de 8 millones de pesos para una inversión cercana a los 617 millones en subsidios familiares de vivienda y que ellos aplicaron en la urbanización Gabriel García Márquez. Entre tanto Comcaja aportó 240 millones de pesos adicionales, el municipio de Aracataca 116 millones de pesos, funda Univan 222 millones de pesos y el excedente las propias familias con su ahorro, lo que permitió el cierre financiero del proyecto. Muy contento, muy agradecido con la doctora Beatriz Uribe por este gesto que ha tenido con nuestro departamento, ha venido en más de 6 ocasiones aquí en Magdalena, siempre con buenas noticias, en unas ocasiones hemos inaugurado acueductos, en otras alcantarillados y hoy en el municipio de Aracataca la solución de vivienda de interés social. Al final los niños usaron su mejor pose para dejar en fotografía el recuerdo del inicio de una nueva vida en una casa digna y segura. Se realizó recientemente la asamblea de Camacol, Bogotá y Cundinamarca y allí los brasileños presentaron su plan de gobierno Mi Casa Mi Vida, hablando precisamente de la importancia que le dan a la vivienda en ese país. Una frase muy bonitario que además tiene mucha relación con la que repite mucho el presidente Juan Manuel Santos, la vivienda es el estuche de la vida. En este escenario nuestra ministra Beatriz Uribe Botero tuvo la oportunidad de decir que el gobierno nacional va a empujar con todos los macroproyectos de vivienda nacional en el país para generar oferta y poder dar solución a cientos de familias que lo han perdido todo, por ejemplo, como consecuencia de las lluvias o que habitan en situación de desplazamiento. Veamos. Con el impulso de 30 macroproyectos de vivienda, el gobierno nacional busca generar oferta de calidad en grandes operaciones urbanas que mejoren la calidad de vida de las familias colombianas de escasos recursos. Sin embargo, estas infraestructuras con equipamientos urbanos deberán contar con los requisitos ambientales para que el Ministerio de Vivienda acompañe los procesos y así evitar que se construyan viviendas en zonas no aptas. Yo creo que el fenómeno de la niña nos ha dejado lecciones muy importantes. Acá en Bogotá se inundaron barrios estructurados por metrovivienda, con todos los estudios, con toda la disciplina, con todo el juicio. Yo creo que es hora de que nos tomemos en serio los requerimientos del sector ambiental, que nos protejamos además nosotros jurídicamente como gobierno nacional y ustedes como sector privado en verdaderamente invertir en las obras de mitigación que hayan que invertir. 11 de los 30 macroproyectos que impulsa el Ministerio de Vivienda ya están adoptados y en ejecución, dos en la ciudad de Cali y los restantes en Buenaventura, Palmira, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Neiva, Manizales, Soacha y Pereira, cubriendo cerca del 60% del déficit cuantitativo de estas regiones del país. Lo más importante que se está dejando acá es un cambio total en la manera de pensar la vivienda en Colombia y un discurso generalizado en el sector público y en el sector privado de que en Colombia es necesario trabajar a gran escala el tema de la vivienda, en particular, repito, aquella para los estratos pobres o la vivienda de interés social hacia abajo. La locomotora de vivienda también le apuesta a la renovación urbana que avanza en dos procesos exitosos que se convertirán en ejemplo para el resto del país. En Manizales se adelanta el macroproyecto San José con un potencial de 3.500 viviendas y la construcción de la avenida Colón y en Bogotá el Ministerio está liderando el proyecto de renovación del Centro Administrativo Nacional CAN. En la Asamblea de Afiliados de Camacol, Bogotá, Cundinamarca, el gobierno de Brasil compartió el proyecto Mi Casa, Mi Vida del Ministerio de las Ciudades, con el cual se cumplirá el sueño a más de 3.000 brasileros de tener casa propia e iniciar así un proyecto de vida familiar. Movimenta cerca de 270 billones de reales, valores increíbles, y su meta es de 3.400.000 unidades habitacionales. Al igual que en Colombia, en Brasil articulan el trabajo habitacional con la gestión de los alcaldes. Solo con estas alianzas es posible generar vivienda. Y esta noticia es de muchísimo interés, Darío, para las familias colombianas de escasos recursos, repito, de escasos recursos, que ya terminaron su ahorro voluntario contractual en el Fondo Nacional del Ahorro, porque pueden postularse al subsidio familiar de vivienda que otorga el gobierno nacional. Ya está abierta la convocatoria. Y es una fórmula, Julieta, y amables televidentes, perfecta. Es la ecuación para que ustedes tengan su vivienda propia. Es decir, el crédito con el Fondo Nacional del Ahorro, el subsidio complementario que da el Ministerio de Vivienda, más su ahorro. Eso le da precisamente para que ustedes tengan ya su casa propia. Las familias que no superen los cuatro salarios mínimos mensuales en ingresos, que no posean casa propia, y que ya tengan un crédito aprobado del Fondo Nacional del Ahorro a través de un ahorro voluntario contractual, podrán postularse hasta el próximo 10 de abril al subsidio familiar de vivienda que otorga el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Una vez se ha aprobado el crédito, es decir, que de parte del Fondo Nacional del Ahorro ya haya una aprobación, nosotros le transmitimos eso al afiliado, al beneficiario, para que de la mano del Fondo Nacional del Ahorro tramitemos el subsidio. Hemos creado una oficina, una dependencia de subsidios dentro del Fondo Nacional, para acelerar el proceso y para que diligentemente pueda el beneficiario tener su crédito y su subsidio. En total se esperan otorgar más de 1.200 subsidios a los colombianos que ahorraron oportunamente durante un año en el Fondo Nacional del Ahorro. Lo que queremos es que el colombiano se sienta beneficiado del Estado, exactamente del Ministerio de Vivienda a través de Fond Vivienda y del Fondo Nacional del Ahorro, de ese beneficio que entrega el gobierno. Queremos que, sin importar el diligenciamiento que tengamos que hacer, sea el mayor. En total, los subsidios familiares de vivienda a entregar suman más de 12.800 millones de pesos. Que tanto el trabajador dependiente, que hacía subsidio de caja de compensación, pero el trabajador independiente por el ahorro voluntario contractual del Fondo, reciba el subsidio de Fond Vivienda. Si cumple los requisitos y está interesado en postularse, puede acercarse a cualquier punto del Fondo Nacional del Ahorro en el país con los siguientes documentos. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los mayores de edad, fotocopia del registro civil de los menores de edad, certificación médica en caso de que algún miembro del hogar tenga una condición de discapacidad, fotocopia del carnet del CISBEN. Para mayor información, pueden comunicarse a la línea gratuita nacional 018-052-7070. Señor alcalde, ¿sabe usted cómo formular las metas de agua potable y saneamiento para sus municipios? Pues bien, el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento está apoyándolos en esta tarea, capacitándolos en las diferentes regiones del país. Y no solamente capacitándolos, Darío, también ha diseñado una cartilla metodológica que está disponible en nuestra página de internet www.minvivienda.gov.co. Aquí les hemos preparado en Mi Vivienda un breve resumen de lo que usted debe tener en cuenta para formular sus metas. La articulación de los gobiernos nacional, departamental y local es fundamental para el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos como meta principal en este cuatrenio llegarle a 2.800.000 personas nuevas con agua. En esa meta vamos ya por los 800.000 en saneamiento, es decir, en alcantarillado. Nuestra meta son 4.500.000, vamos por los 640.000. Otra meta que tenemos bien importante y que hemos logrado consolidar es atender todos los municipios en la infraestructura de acueducto alcantarillado que se vieron afectados por la olada invernal del fenómeno de la niña. Los 370 municipios que se vieron afectados han sido atendidos y las obras están en plena ejecución. Vamos en un 35% de avance y esperamos culminarlas ya de manera muy pronta. Hay otra meta muy interesante y es llevarle las conexiones reales de acueducto y alcantarillado a la población más pobre del país. Aquella población que el tubo les pasa por el frente y no tienen la conexión y no tienen tampoco las redes dentro de sus casas porque no tienen los recursos. La meta son los primeros 90.000 más pobres del país a las cuales le estamos apuntando en conjunto con la red de unidos. Vamos por los primeros 4.400. Otra de las grandes metas que tenemos es lograr atender todas aquellas aguas residuales urbanas que se lanzan a los ríos. Creemos, actualmente se deposita el 27.5% de manera tratada. La idea es llegar y la meta nuestra es llegar a un 36%. Y otra meta que tenemos fundamental es que los municipios que disponen de residuos sólidos en el país lo hagan de manera adecuada. Señor alcalde, para formular las metas sectoriales en la prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento básico, siga tres sencillos pasos que le indica la locomotora de la vivienda y el agua potable. Primera estación, diagnóstico. El primero es definir la línea base en la que nos van a decir cómo está su municipio en la prestación de los servicios de agua y saneamiento, es decir, acueducto, alcantarillado y aseo, en el momento de formular el plan de desarrollo territorial. El segundo paso es establecer las necesidades donde el alcalde debe definir todas aquellas obras que se deberían realizar para poder prestar los servicios de una manera adecuada. Finalmente, el alcalde debe hacer un balance de cuántos recursos podría tener en el periodo de gobierno, que consiste simplemente en cuantificar todas las fuentes que tiene disponibles y descontar todos los compromisos que tiene, que ha adquirido con anterioridad, respaldados con estas fuentes. Segunda estación, diseño de la estrategia. En esta estación también tenemos tres pasos. El primero es definir cuáles van a ser los objetivos que la entidad territorial ha fijado para el sector de agua y saneamiento en su municipio. Entonces, una vez el alcalde y el equipo de gobierno definan qué van a hacer durante el periodo de gobierno para el sector de agua y saneamiento, se pasa al siguiente paso, que es definir los proyectos que realizaría el gobierno local marcados en los servicios de agua y saneamiento. Una vez define estos proyectos que van a ser realizados con los recursos que tiene disponible la entidad territorial, se pasa al siguiente paso, que es el tercero de esta segunda estación, que consiste en identificar los proyectos que van a ser realizados por otros agentes involucrados en el sector de agua y saneamiento. Entre ellos se puede encontrar el programa de agua para prosperidad, las corporaciones autónomas regionales o cualquier otro actor que quiera invertir en el sector. Tercera estación, formular metas. Aquí lo que queremos es que cada uno de los equipos de gobierno diga a qué se va a comprometer en su periodo de gobierno en el sector de agua y saneamiento. Entonces, así podemos poner un ejemplo para el indicador de cobertura acueducto en la zona urbana. El alcalde nos va a contar durante este periodo de gobierno cuántos nuevos usuarios o cuántos nuevos pasajeros va a incorporar en esta locomotora de agua y vivienda. Adoptando las recomendaciones de cada una de estas estaciones será más fácil que en los municipios más colombianos se conviertan en pasajeros de la locomotora de la vivienda y el agua, porque un plan de desarrollo bien formulado es la base principal de un buen gobierno. En desarrollo de la política de vivienda trazada por el presidente Juan Manuel Santos, que tiene como objetivo la iniciación de un millón de viviendas, de las cuales cerca de 650 mil serán vivienda de interés social, hay un aliado clave de Arío y es FINDETE. En efecto, es la financiera territorial y es la entidad encargada de hacer todo el acompañamiento a las entidades territoriales, es decir, alcaldías y gobernaciones, desde el momento que deciden formular o presentar un proyecto. Los acompaña de manera gratuita hasta que finalmente se culmine con el proceso de hacer elegible este proyecto y sea una realidad en las regiones. Veamos este resumen de qué hace FINDETE como parte de todo este proceso para garantizar vivienda a más colombianos. Cuando a las regiones llega la locomotora de vivienda, lleva también en uno de sus vagones a FINDETER, entidad encargada de viabilizar todos los proyectos de vivienda que son formulados por las administraciones municipales. En ese trabajo se ha logrado identificar más de 950 proyectos habitacionales en más de 400 municipios, habilitando suelo urbano para cerca de 166 mil soluciones de vivienda en el país. FINDETER también apoya a los alcaldes en la identificación de lotes y en la estructuración de dichos proyectos, evaluando con detenimiento los aspectos jurídicos, técnicos, económicos y ambientales que las futuras construcciones deben tener. FINDETER ha desplazado a todas las alcaldías. Tenemos un compromiso de hacer 100 talleres en más de 28 ciudades capitales de departamento. Hasta el momento ya hemos logrado atender más de 628 alcaldes hasta la fecha y en este mes de marzo esperamos cumplir el objetivo que tiene la ministra Beatriz Uribe de alcanzar el 100% de los alcaldes de todo el país. FINDETER en la locomotora de vivienda se ha convertido en su combustible. En este momento hemos desembolsado más de 650 mil millones de pocas de locomotoras de vivienda y ese es el combustible o el carbón que necesitan estas locomotoras para avanzar a la velocidad que están avanzando hoy en día las locomotoras de vivienda. Los alcaldes interesados en presentar proyectos de vivienda que mejoren la calidad de vida de los habitantes de sus municipios deben acercarse a cualquiera de las siete sedes regionales que funcionan en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Neiva, Medellín, Cali y Pereira o a las oficinas satélites que funcionan en las cámaras de comercio de Quibdó, Valledupar, Santa Marta, Cincelejo, Cúcuta y Bagué, entre otras. Un alcalde que lleve un proyecto con un lote que no se inunde, que cumpla las normas técnicas del Ministerio de Vivienda, que el lote tenga la propiedad jurídicamente, no tenga ningún problema de títulos de propiedad y que no tenga problemas del plan de ordenamiento territorial, o sea que esté dentro del perímetro urbano y que haya cierre financiero, que son dos caspas para el cierre financiero. Primero, es la experiencia que tenga el operador, que tenga un CAE de contratación, o sea que la persona constructora o el socio de la alcaldía tenga experiencia en la construcción y segundo, que tenga también una capacidad económica de adelantar los proyectos. Por eso invito a los alcaldes a que, como dice la Ministra, cuando vayan a escoger su socio estratégico o su operador o su constructador en cualquier cabecera municipal del país, miren bien, que tengan experiencia en construcción y que tengan capital de trabajo para arrancar sin ningún tramotismo las viviendas. Para mayor información pueden visitar el portal web www.findeter.gov.co o comunicarse a la línea gratuita nacional 018000116622. Señores alcaldes y gobernadores, si ustedes quieren conocer la oferta institucional de este ministerio pueden visitar nuestro portal www.minvivienda.gov.co Pueden encontrar videos, cartillas, comunicados, normatividad, en fin, todo lo que necesiten para trabajar en equipo los temas de agua potable y también de vivienda, Julieta. Esa misma página la pueden seguir todos los colombianos interesados en nuestras noticias. Les recuerdo también seguirnos en nuestras redes sociales, la cuenta de la ministra en Twitter, arroba Beatriz Rayalpiso Uribe, la cuenta de nuestro ministerio, arroba Mi Vivienda. Más noticias en nuestro bloque informativo. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio presenta metas grandes en acueducto y alcantarillado para el cuatrienio. El Ministerio de Vivienda suscribió 10 convenios que incluyen municipios y departamentos de la ribera del río Magdalena, entre los que se encuentran La Dorada, Antioquia, Atlántico, Barranquilla, Onda, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar, Huila y Tolima, en donde se construirán 146 proyectos de vivienda con un potencial de más de 24.000 soluciones dirigidas a población afectada por la ola invernal. Con miras a lograr una mayor sostenibilidad de las ciudades, el Ministerio de Vivienda se encuentra apoyando a los alcaldes en el ajuste de los planes de ordenamiento territorial POT para la incorporación de la gestión del riesgo, especialmente para el desarrollo de los procesos de reasentamiento identificados para la atención de la población afectada por la ola invernal. El Viceministro de Agua y Sanimiento Básico, Iván Mustafá Durán, se reunió con los representantes de la Asociación Nacional de Recicladores de Colombia para dialogar sobre el potencial de esta actividad en el país. El propósito es articular con ellos, conocer muy bien los intereses que ellos manejan y el negocio, para articularlos dentro de la formalización que implica el esquema de recolección y mantenimiento y desarrollo de toda la labor de residuos sólidos. Entre febrero de 2011 y enero de 2012 se despacharon al mercado nacional 10.2 millones de toneladas de cemento gris, lo que significó un incremento del 13.8% con relación al mismo periodo del año anterior. Este incremento en los despachos nacionales se explica por el crecimiento presentado en 20 de los 21 departamentos analizados. Los aumentos más altos se registraron en los departamentos de Cesar, Casanare, Huila, Córdoba y Nariño. Para este periodo en mención, la producción de cemento registró un crecimiento de 13.7% al pasar de 9.5 millones de toneladas a 10.8 millones. Seguramente, Darío, hay muchos colombianos que en este momento están en trámite o están pensando tramitar un crédito hipotecario para comprar su vivienda nueva o usada y están vacilando entre hacerlo en pesos o hacerlo en VR. ¿Qué diferencias hay allí? ¿Qué podemos decirles hoy al respecto? Pues como siempre cerramos este programa Mi Vivienda con una nota de servicio y allí precisamente los colombianos que están en esa condición para comprar su vivienda van a saber cómo adquirir el crédito en VR o en pesos. Aquí les enseñamos. Un sistema de amortización es la forma como se estipula realizar el pago del crédito hipotecario en cuotas mensuales que incluyen capital, intereses y seguros y que se cancelan durante el plazo pactado entre usted y el banco. En Colombia se pueden adquirir créditos hipotecarios en dos modalidades, unidad de valor real, VR o en pesos. La VR es una unidad que se calcula exclusivamente con la variación de la inflación. En este caso las cuotas y el saldo de la obligación pueden variar en pesos por cuenta de la inflación. El sistema más común es el de cuota constante en VR donde se determina una cuota fija en unidades durante todo el plazo del crédito. La VR cambia de acuerdo con la inflación. Entendamos lo mejor con este ejemplo. Si se dice que para una obligación de cualquier de X valor la cuota son 2.000 unidades de VR, esto quiere decir que la familia debe pagar 2.000 unidades de VR desde la cuota 1 hasta la última cuota de su crédito. Pero al hacer la conversión de estas cuotas en pesos, estas cuotas van a variar por efecto de la inflación. Por ejemplo, si las 2.000 unidades de VR en el mes 1 equivalen a 400.000 pesos, en el mes 2 las mismas 2.000 unidades de VR equivalen a 403.000. Esta variación depende de la inflación. En cambio, el sistema de amortización en pesos es constante. En este caso la cuota es fija durante todo el plazo de la obligación. Si se dice que la cuota del crédito es 600.000 pesos, quiere decir que la familia debe pagar 600.000 pesos desde el mes 1 hasta el último plazo del crédito. Ahora la gran pregunta es, ¿qué sistema escoger? Los sistemas de amortización no es que haya un sistema mejor que otro. Todos tienen diferencias y dependen más de las necesidades de la familia y de su capacidad de pago. En el sistema en VR, generalmente al compararlo con un sistema en pesos con un costo igual, la diferencia es que las cuotas del sistema en pesos, las primeras cuotas del crédito en el sistema en pesos, son más altas que en el sistema en VR. Por lo tanto, exigen una mayor capacidad de pago de la familia. Por eso no tome decisiones apresuradamente. Analice cada sistema. Para mayor información visite www.abcmicasa.com.co Terminamos, pero seguiremos trabajando con todo el equipo periodístico de Mi Vivienda para llevarles semana tras semana a través del canal institucional y los diferentes canales comunitarios esta información que a ustedes les interesa, Julieta. Así es, Darío. Nos vamos, pero Mi Vivienda deja sus puertas abiertas porque todos pueden llamarnos a la línea telefónica 332-3639, darnos sugerencias, inquietudes que tengan sobre todos nuestros temas. Por supuesto, visitar nuestra página de internet www.minvivienda.gov.co seguirnos en todas nuestras redes sociales y en la emisora del Ejército. Los martes 8 y 39 de la mañana, allí estamos para las 98 emisoras de la red de emisoras del Ejército. Estaremos precisamente con toda esta información, es decir, televisión y radio todas las semanas. Así es. Gracias por acompañarnos. Un abrazo para todos. ¡Gracias!